El niño tan hermoso El niño tan hermoso Como el mundo ángel muero Vos no lo viste amor Yo si lo he visto Cargaba una canasta Repleta de manzanas Un niño tan hermoso Como algún ángel bueno Pregunaba sus frutos Con la ayuda del viento Y al pasar por tu lado Como si fuera un juego Te miró la cintura Y se alejó riendo Te miró la cintura Y se alejó riendo ¿Cómo explicarte amor Lo que yo siento ¿Cómo explicarte vida Cuánto estoy de contento Si se mezcla la dicha Con el temor y el miedo Que algún algo nos prive De nuestro largo sueño De ver brotar el fruto Que yo sembré en tu cuerpo ¿Cómo explicarte vida Mi alegría y mi miedo? Vos no lo viste amor Yo si lo he visto Te miró la cintura Te miró la cintura Y se alejó Riendo 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 ¡Suscríbete al canal!